Muy buenas noches, nos mantenemos acá en lo que es la Videna, la Villa Deportiva Nacional de Lima, Perú, donde se están celebrando varias disciplinas de estos Juegos Panamericanos. Esta tarde, pues comenzaron los partidos de femeninos en tenis de mesa sencillos, donde Eva Brito se alzó con un gran triunfo, y también Yaciris Ortiz logró sacar la cara por la República Dominicana en femeninos, también en masculino, es mil santos, pues estuvo jugando aunque no le fue tan bien. Con nuestros atletas conversamos de su participación. El primer encuentro de los Juegos Panamericanos que tengo acá, se siente la tensión, las vibras, pero gracias a Dios pude tomar en cuenta, tomar mi mente, ponerla en enfoque fuerte y muy inteligente para poder remontar ese partido. Un tercer set donde estuviste abajo 3-7, ¿cuál fue en ese momento que pensaste y cuál fue la estrategia para poder remontar y ganar a los subsiguientes? En ese momento cambié la estrategia, y dije, no Eva, aquí hay que ganar de una manera, y tú sabes cuál es. So, sigue pensando, sigue haciéndola, y gracias a Dios seguí fuerte. El nivel Panamericano ya lo conoces, 2011 nos representaste y tocaste el himno, lo que has podido ver y lo que sabes que te vas a enfrentar a continuación luego de octavos de final. Mira, esto sigue, son unos Juegos Panamericanos bastante fuertes, ahora mismo me toca contra Melanie Díaz o Leila Gómez de Paraguay o de Puerto Rico, cada jugador está bien preparado, vamos por más. Es producto de los partidos, de la atención de los partidos y de, sobre todo, esa semifinal ayer, y se siente el cansancio hoy, entonces lo que toca es, nada, seguir adelante y tratar de seguir luchando. Ahora tengo un buen receso, creo que jugamos a la semifinal a las 7 de la noche, entonces tengo un buen tiempo de descanso para hacer borrón y cuenta nueva, ya de hecho ya borrón y cuenta nueva, no tengo ningún, ya pasé esa paila, ya eso pasó, y ahora concentrado en la semifinal desde ahora. Y es precisamente en dobles masculinos donde estaremos disputando una medalla más, ya tenemos bronce asegurado y en este momento están disputándose el pase por la plata, así que atención, le estaremos informando a través de nuestras redes sociales. También en racquetbol, el equipo de República Dominicana con una gran participación en estos Juegos de Lima, Perú. Nosotros nos mantenemos en cobertura especial, décimo día de Juegos, de Juegos Panamericanos, y de verdad que ha sido todo un acontecimiento con lo local. Esto llega a ustedes gracias al Ministerio de Deportes, vamos por más, vamos con todo. Así que ya lo saben, atentos a nuestras redes sociales de Noticias S.I.N., donde les estaremos llevando los resultados minuto a minuto. Jóvenes, regreso con ustedes a los estudios. Al volver, el ladrón comete tremendo error al intentar robar un banco. ¡Gracias! 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 Gracias!